¡Muy bien! 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 ¿Me puedo duchar con vosotros? Bueno, me lo he cargado. Tenemos un plan en mente. Vale. Pero bueno... Pues nada, chicos. ¡Joder, Álvaro, tío! ¡Nadie me quiere como tú! ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! Que me voy a poner a llorar con la tontería. ¡Muy bien, por favor! Me muevo de lado a lado. Y otro en un lado. ¡Álvaro! No es para tanto. Ya le vemos. Nada, en unos días. Mira, llevo su collar. ¿Lo quieres? Póntelo. Encima, hijo de puta, no me ha dejado nada. ¿Cómo? Solo me ha dejado nada. ¡Panamo! Pero a ti te gusta. A mí me queda genial. A mí me queda genial. Su ojo. Por ahí te ve. Te queda genial. ¿Por qué estás llorando? No. ¿Es que me voy a duchar contigo? No. ¿Segura? Sí. A mí me gusta mucho más. ¿Qué? Conjunto. Si me pongo una manga alargada de negro de abajo. Y voy así todavía. ¿Vamos? Voy. ¿Dónde vais? Oye, ¿queréis que la ve ropa vuestra? Porque tenéis todo aquí un acumule. Álvaro. Te aviso que el domingo es muy duro. ¿Cómo? Porque te vas al plato. Y no tienes... Es bastante triste el domingo. O al menos para mí no fue... Pero fue el día que... Porque como dejó de ser mi amiga. ¿Quién? Tú. ¿Quién dejó ser amiga de quién? Tú. ¿Yo de ti? Pues. ¿Cuándo? Cuando estabas nominado con Violeta. No es verdad. Y luego cuando se fue Violeta, como habías dejado de ser mi amiga, pues se te hizo muy duro porque Violeta era como tu única amiga.